Volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril ¿Dónde andabas? Pues haciendo lo que usted me pidió, patrón Fui al pueblo como me mandó a ver que andaba haciendo el ingeniero ¿Y bueno? ¿Lo averiguaste? Doña Lola lo corrió de la pensión ¿Pero avisaste a la gente que no le da alojamiento? Claro, patrón Pues, esto no le va a gustar nada, pero... Caché a la señora Paula aquí en su despacho Estaba hablando por teléfono con el ingeniero Durán ¡Qué bueno que al fin mi hermano está reaccionando! Pues sí No sabes cuánto la odio Hace rato que hablé con Gustavo, ¿sabes qué me dijo? Que la sigue queriendo Y que lo único que le preocupa es sacarla de aquí ¿Puedes creerlo? Es el colmo Mira, mira, tu hermano está igual Porque frente a ella se portó muy amable conmigo Pero cuando se fue, marcó su distancia Me preocupa que quiera perdonarlo otra vez No, 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 no Yo no creo que esto se lo perdone nunca Pues tenemos que ver cómo lo logramos Pero esos dos Tienen que olvidarla Porque estando ya de por medio Ni yo voy a poder estar con Rogelio Ni tú con Gustavo Pues entonces habrá que Tomar Medidas extremas De hecho deberías de quedarte a dormir aquí ¿No crees? Claro Sí, sí, sí Y también hay que ver cómo te ayudo Porque aunque Gustavo te amara Rogelio jamás va a aceptar que estés con él Horta la línea de teléfono de la hacienda ¿Y si hay una emergencia o algo? Sí, Indy tiene su celular y yo también ¿Quién más tiene celular en la hacienda? Creo que la tía de Ana Paula y su amiga Dani El otro día lo andaba buscando Recógeselos y me los traes aquí Así de plano Así de plano ¿Ya olvidaste quién manda aquí? Yo tengo un plan para deshacerme de Paula Pero por X o Y no lo he podido hacer ¿Cuál? Cuéntame ¿No te ayudo? ¿De veras? Qué bueno que las leo juntos ¿Qué pasó? Les tengo noticias ¿De qué se trata? Rogelio sigue insistiendo en que vea la manera De sacar a Márgaro de la casa ¿Para qué necio? Es que a ver, no puede ser Que siga pensando en adoptarlo junto con esa Después de lo que hizo Pues yo soy el único que tiene la información legal Y por eso le dije que no hay nada que hacer Para él, el caso está perdido Muy bien A ver, espérate, 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 Vanessa ¿Entonces sí hay una manera en la que logra sacarlo? Existe un recurso Un recurso legal Pero para apoyarlas a ustedes No se lo voy a decir Eso es, Bruno Porque sabes que yo lo quiero No quiero que ese escuincle pase a ser un heredero de Rogelio Sí, sí, sí O algo O algo más Que lo una a Paula de Más Rogelio Tiene que olvidarse de Margarito Lo malo es que se enteró Que la madre de Margarito Le dio una carta a Ulises Y quiere encontrarla para saber lo que dice ¿Efraín? ¿Eh? Ay, Efraín Tú que eres la mano derecha de Rogelio Y también la izquierda Cuéntame ¿Por qué le interesa tanto encontrar una carta que le robaron a Ulises? ¿Qué? Sí Ulises me preguntó por esa carta Y anduvo preguntándole a todos por aquí ¿Qué? ¿A ti no? No Yo solo vengo a cumplir las órdenes del patrón Pero ya que la veo, aprovecho Deme el celular Ay, mi celular ¿Por qué? No, hombre ¿Qué te pasa? Óyeme Perdú Ladio Este Suéltamelo Suéltamelo Suéltame Esto es un atropello, ¿eh? Y se va a entrar Rogelio de esto Suéltame Suéltame, Efraín Pues como quiera Pero como están las cosas Yo que usted ni le movía Son órdenes del patrón Demelo Toma Pero vas a ver como el mismo Rogelio me lo va a devolver Pues eso ya es cosa de ustedes Yo solo lo llevo como me lo hago Alguien que tengo, el de Dani Pero esto no me está gustando nadita Ella es un idiota ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque Ulises le habló a Rogelio de la carta de la mamá de Margarito A él se la robaste, ¿verdad? Tranquila, si no va a pasar nada Es que tú no me lo puedes asegurar De nada sirvió todo el dinero que pedí Quiero que me lo devuelvas ahora Ya no lo tengo ¿Se lo diste a Ulises? No A alguien que sí me vio robar la carta Dime quién es Quiero saber quién te está chantajeando No te lo voy a decir Porque te advertí que si te veía de nuevo con el ingenierillo Eso no pido apoyar en nada Así que olvídalo Entonces voy a hablar con Ulises A ver qué me dice Vas a complicar las cosas La carta no va a aparecer porque yo la tengo No te vale que jamás se lo entregues a nadie Venga ¿Dónde está la víbora? Procencio cuarto No te dejas el chistoso, hombre ¿Dónde está? Guardada Esta madrugada Me vas a acompañar a ponerla donde yo quiero ¿Me entendiste? Ya sé que estás enojado ¿Enojado? Enojado es poco Estoy harto de todo lo que ha estado pasando Lo entiendo Y de verdad no quisiera molestarte Pero traigo el presupuesto del equipo que faltaba Y necesito que lo pruebes Se necesita esta cantidad para el adelanto La buena no vale, compro no Solamente te aseguras De que traigan el mejor equipo ginecobstelna Para que no más que el hijo de Paula De acuerdo Y que te quede claro que si seguimos con la de la clínica Es porque el pueblo de San Gabriel la necesita Pero no quiero saber nada de Mercedes Y del perro de Gustavo Rogelio ¡No me digas nada! Tú sabías la verdad y te callaste Sabes, pensé que la verdad Tú eras mi amigo además de mi médico Pero ya veo que no Así que te advierto que si no quieres conocerme No lo vuelvas a hacer De ningún lado me quisieron al hospedaje Rogelio cree que así va a lograr que me vaya de San Gabriel Pero nada hará que me rinda Quédate en mi casa Por lo menos por un tiempo, ¿sí? No te quiero ocasionar problemas Y mucho menos Ernesto No, de hecho, él está con Rogelio Iba a hablar con él de la clínica Y también a revisar a Ana Eso me tranquiliza Tengo que saber si ella está bien Por supuesto que sí Ven, vamos a que te instales Porque al menos por esta noche Sí te vas a quedar aquí Mi obligación como médico Era callar Porque así me lo pidió la paciente Guardé silencio Igual que lo hice cuando tú decidiste A ver si eras candidato a operarte Esto es distinto Y Gustavo Es el hermano de tu mujer Pero como médico No he fallado Ni lo haré Yo también estoy consciente De la necesidad de una clínica Y por eso Voy a separar lo personal Del trabajo También quiero dejarte claro Que Mercedes es independiente de Gustavo No quiero que ella se vea afectada Con todo esto Pero bueno, tenés razón Estoy de acuerdo Y por último Como médico Te pido que tengas cuidado Con lo que haces Porque el estado emocional de Paula Puede afectar su embarazo De hecho quisiera revisarla Perfecto Te acompaño Vas muy bien, Ana Pero recuerda que debes seguirte cuidando No hagas esfuerzos Y mantente tranquila Muchas gracias, Ernesto Vendré a verte la semana que viene No No, no será necesario que vengas Para entonces ya habrá llegado El mejor ginecólogo de la región Quiero que mi esposa Esté atendida por un especialista Yo sé que lo entiendes Sí Entiendo perfectamente por qué lo haces Qué bueno Buenas tardes Con permiso Muchas gracias, Ernesto ¿Qué te pasa, Rogelio? Yo me siento muy bien Con la atención que me da Ernesto Sí, me imagino Pero a mí no me la hacen dos veces ¿Para qué querías quedarte a solas con Ernesto? ¿Cómo para qué? Iba a revisarme Es mi médico Es tu médico Perdón, él es un especialista Ortopedista ¿No será que querías preguntarle Por Gustavo? Mandarle un recado Claro que no Entonces no tiene por qué Molestarte lo que hice Me molesta ¿Sabes por qué? Porque no tengo ni un minuto De privacidad Ni lo tendrás Es por tu culpa Así que no te quedes Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz, hoy huele a libertad, me abraza los años, me gusta vivir.